Mejor Operación Empresarial Hiperbaric Hiperbaric, que tiene una cuota de casi el 50% del mercado mundial de máquinas de muy alta presión para la conservación de alimentos, con una facturación de 52 millones en 2017, estuvo a punto de ser comprada por una multinacional norteamericana de la competencia al ofrecer 135 millones. Entonces, Andrés Hernando, máximo ejecutivo de la empresa y accionista minoritario en esa fecha, ejerce su derecho de tanteo para hacerse con el control de esta industria, con el fin de evitar una posible deslocalización y para mantener el centro de decisión y el accionariado en Burgos. Tras arduas negociaciones, Andrés Hernando saca la operación adelante en abril de 2018, para lo que ha contado con el respaldo mayoritario de un fondo de inversión de origen español liderado por el CDTI, que pasa a controlar el 70% de la empresa, mientras que Andrés y personas de su entorno se han quedado con el 30% restante. Hiperbaric se queda así en manos del que fue su creador y principal impulsor, y tiene garantizada su continuidad en Burgos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!